Esta tarde nos fuimos a buscar el Centro de Experiencias de Huawei en Lincoln Plaza. Esto es en los colegios de Moravia, queda en el tercer piso o de la entrada principal subiendo un piso a mano izquierda. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 10 am a 9 pm y los domingos de 10 am a 8 pm. Los teléfonos son para WhatsApp y para llamadas 8681 7096 o 8718 4925. Es un centro de experiencias de Huawei donde los productos están exhibidos por áreas. Aquí se brindan diferentes servicios como recepción de productos para enviar al centro de servicio, Service Day, capacitaciones de uso de los distintos productos, instalación de aplicaciones y configuración de los distintos ecosistemas. Por otro lado les vengo a presentar lo que es la última versión de los smartwatches en Huawei. Este es el GT3 Pro. Lo más importante que él tiene es que por medio de este botón monitorea todo lo que es el electrocardiograma presionando los 60 segundos. Adicional a eso trae lo que son más de 96 modos de entrenamiento. Es sumergible, tiene 5 atmósferas, quiere decir que solo puede sumergir 50 metros sin miedo a alguno. La batería es de larga duración ya que dura de 10 a 14 días. Adicional a eso monitorea lo que es la oxigenación de la sangre, cuenta pasos, calorías. Podemos contestar llamadas y mensajes por medio de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!